Buenas, soy Pablo Fernández Maquiera y hoy hemos venido a Campus y vamos a dar una vueltecita que tenemos una sorpresa preparada. Bueno, pues en Campus Madrid es un sitio que para los emprendedores es fenomenal, es probablemente de los mejores sitios a los que podéis acudir porque ha concentrado todo el talento de la capital fundamentalmente, el talento tecnológico y las startups pequeñitas y nosotros lo utilizamos un poco como centro de operaciones y para estar en contacto con lo que es la comunidad, que son gente mayormente que tiene los mismos problemas que nosotros. Entonces, bueno, la primera planta y la segunda planta están dedicadas a los que se quieran hacer miembros, totalmente gratuito. Me parece que el horario de entrada es de 9 a 9 y luego, pues, si eres residente, que están en la segunda planta y en la tercera planta, sí, porque esta de aquí arriba, aunque sea de la cafetería, es como una planta intermedia, ¿vale? Entonces, en la segunda planta y en la tercera planta lo que tenéis es las preaceleradoras y Tech Hub. Entonces, bueno, pues hoy nuestra idea era venir a un meetup para mujeres y que nos explicara un poco Paola, que es la que lo está generando, en qué consiste el agrupar a las mujeres que tienen unas necesidades y unos problemas muy concretos dentro del mundo del emprendimiento o de la empresa y ellas, pues, discuten, hablan sobre los temas y buscan soluciones, supongo. Pero, bueno, eso que nos lo cuente ella. Y a mí este es mi androide favorito, es un chulapo. Y, bueno, la verdad que es un tío que está aquí a unas cuantas fiestas ya con él. Así que, sin más, esperamos a que venga Paola y vemos un poquito cómo va un meetup. ¿Cómo surgió la idea del meetup de mujeres y cómo lo has visto a lo largo de estos meses que ya lleva? La verdad es que yo tengo que decir que era contrario hacer cosas solo para mujeres. Yo vengo de la ingeniería y nunca había pensado que iba a hacer yo un meetup para mujeres. Pero a raíz de ser mamá y de venir aquí con Aroa Campus, se me acercaban muchas mujeres a preguntarme cosas, que si ellas podían venir, cómo era el espacio. Y entonces ya, que ahora tengo mentalidad de emprendimiento, dije, aquí hay una necesidad, vamos a hacer algo para dar la bienvenida de una manera un poquito más amigable a aquellas personas que les falta el último empujón y quieren hacer algo. Y así surgió el meetup como una idea muy, muy pequeñita de juntarnos aquí y poder hablar también libremente desde nuestro plano, a veces más emocional, de las mujeres y más sentido y poder dar rienda suelta a todas esas dudas sin miedo a que nadie te juzgue. Y ahí te contabas antes que incluso se habían formado dos empresas en este tiempo. La verdad, entonces llevamos, este es el cuarto meetup que hacemos, cuatro meses, una vez al mes. Y en este tiempo se han formado dos empresas, una del primer meetup, que eran cinco mujeres de Venezuela y también vieron necesidades muy comunes de cuando llegaron aquí, que no sabían cómo plantear la situación y han hecho una startup, un proyecto sobre eso. Y luego otras dos mujeres que me encantan también, del pasado meetup, hace un mes, porque es una mezcla intergeneracional. Una tiene unos, bueno, pues es más mayor y otra pues recién casi titulada, más jovencita. Y entonces la parte con muchísima experiencia, museóloga, ella había abierto como un blog para enseñar fotografía y demás, pero lo tenía un poco aparcado ahí porque no sabía darle salida. Y la otra parte más joven, redactora digital, que ha dicho, mira, esto lo podemos vender quizás a revistas o podemos darle un enfoque más también, mostrarlo al mundo de otra manera. Y se han juntado y están haciendo también un proyecto entre ellas. Y luego, aparte de esos proyectos concretos, el que hemos hecho una red, yo mando un email y hemos hecho una red, que ya somos, pues en cada mitad venimos 15 o 20 chicas, pues cuatro, unas 80 mujeres ya con perfiles súper interesantes, con mucha fuerza, con muchas ganas de empezar. Y estoy sorprendidísima, la verdad que repetiría mil millones de veces y aquí estaré en campus haciendo este tipo de iniciativas para que eso, ¿no? Que nos lo creamos nosotras mismas todo lo que valemos, que hay que hacerlo. Muchas gracias. Dime por qué has venido y qué estabas buscando en Google Campus. Pues a ver, era la primera vez que yo venía a Google Campus y la verdad que primero, y una de las cosas importantes que se han hablado es el tema de conexión entre mujeres, yo creo que es súper potente y está muy poco desarrollado, ¿no? Decía Paula, bueno, pues es que al final nos vemos ahí como poquita cosa y como que cuando nos unimos tenemos una fuerza tremenda. Entonces, bueno, pues conectar un poco con esas mujeres de campus y luego pues buscar inspiración, buscar contactos, conocer gente que no se consigue pues estando en tu casa con las pantuflas y delante del ordenador todo el día sin estar conectada, ¿no? Con la gente. Al final era eso. ¿Y qué proyecto quieres desarrollar? Pues yo soy coach, estoy ahora mismo haciendo la web, ya tengo el blog y soy coach especializada en reinvenciones profesionales, en emprendedores y en expatriados. ¿Y qué crees que tú puedes aportar al campus? Pues yo creo que a campus podría aportar pues un poco ese apoyo o cómo a través del coaching poder canalizar todas esas ideas de proyecto en algo tangible, en algo real, con unos pasos y con un procedimiento, pero no sé, más en la mano, ¿no? Digamos. Muy bien, muchas gracias. Tú todavía estabas trabajando por cuenta ajena. ¿Qué estás pensando en hacer? Pues la verdad es que todavía no lo tenemos nada claro. La idea es que iniciar una pequeña empresa junto con mi hermana. Llevamos varios años dándole vueltas al tema, pero no nos terminamos de lanzar. Entonces hemos venido aquí a Campus Madrid un poco para inspirarnos y ver por dónde podemos tirar. ¿Y qué habéis encontrado? Pues una comunidad de gente súper amable y motivadora y un entorno estupendo para comenzar y empezar a progresar en esa línea. ¿O sea que ves el proyecto más cerca? Bueno, por lo menos el comienzo sí que lo veo más cerca. ¿Has venido a Google Campus buscando qué? Bueno, venía del mundo de la moda. Lo que quiero hacer es que me di cuenta que había bastantes huecos en el tema digital a nivel de negocio. Lo que estoy es montando una agencia que esté destinada a hacer consultoría y marketing digital específico de moda. ¿Y qué has encontrado en Campus? ¿Habías venido ya? Era la primera vez que venía. Lo que encontraste ha sido una comunidad con mucha energía. De momento no puedo decir qué es lo que voy a encontrar, pero intuyo que bastante buenas ideas. Así que vengo persiguiéndolas un poco. El Google Campus organiza unos meetups de mujeres. ¿Crees que te aporta mucho? Soy muy contraria a separar a hombres y mujeres en las cuestiones de negocios y en cualquier ámbito de la vida. He venido porque veía que era el evento en el que tenía una oportunidad de venir y conocer. Probablemente es verdad que hay mujeres que les viene bien porque no tienen bastante visibilidad o porque no se sienten fuertes y potentes. Pero insisto en que creo que hay que mezclarse. Es una buena manera de ponerse al mismo nivel. No aislarse, sino mezclarse. Pero seguro que muchas mujeres encuentran un buen inicio para luego poder desarrollarse en la sociedad al mismo nivel que los hombres. Muchas gracias. Hola de nuevo. Como habéis visto en las entrevistas, al final las ha hecho Clio, que ha sido una de las participantes de esta sesión del meetup para mujeres en campus. Y quería preguntarla cómo te ha ido a ti. Ahora tu opinión, lo que le has preguntado a los demás. Pues creo que me ha ido bien, me ha inspirado mucho porque realmente yo venía buscando eso, un poco de comprensión, de estar emprendiendo y no saber hacia dónde y el empuje que se necesita para hacerlo. Entonces al verlo pensé, digo, bueno, pues voy a juntarme con más mujeres a ver qué opinan. Ahora que decía ella que separar a hombres y mujeres no me parece bien, yo tampoco he sido nunca muy partidaria, pero reconozco que me siento muy contenta y muy confortable en este tipo de reuniones. Y creo que es muy inspirador, fundamentalmente inspiración y comprensión de que hay otras mujeres que están haciendo lo mismo con sus distintos proyectos y luego que se pueden formar un montón de sinergias, porque cada una hace una cosa y siempre te puede ayudar o tú los puedes ayudar a ellas. Fenomenal, pues nada, ya sabéis, esto es una manera de, yo diría, casi una introductoria al campus y creo que genial para las mujeres que piensen que esta puede ser su puerta de entrada. Y yo sobre todo también me he quedado con una duda, que si hay problemáticas concretas a mujeres que podéis vosotras identificar mejor y buscar soluciones quizás más a medida a los retos que se encuentra uno dentro del mundo del emprendimiento, de la empresa o de la gestión del tiempo, en fin, yo creo que va un poco por ahí. Y no sé. Bueno, en nuestro caso había varias mamás, yo incluida, que creo que es uno de los hándicaps mayores para las mujeres en determinado momento de su vida y varias de ellas emprenden por eso. Y entonces, eso te obliga, bueno, te obliga y te favorece a que administres tu tiempo muchísimo mejor y seas mucho más eficiente que eso que hoy en día se busca. Al final es un trabajador muy, muy eficiente porque tienes que administrar tu tiempo, vamos, al milímetro. Y creo que eso es un valor para cualquier trabajador y en este caso yo creo que lo compartimos todas. Las mujeres en general son bastante eficientes. Sí, yo también lo pienso. Bueno, pues muchas gracias y un saludito y nos vemos. Adiós.